Gomita publicó tres videos en sus redes sociales en honor al 15 y 16 de septiembre fechas de la celebración de la independencia de México en los cuales usó la bandera nacional lo que generó controversia entre sus seguidores. Aunque la intención era rendir homenaje a esta festividad, su forma de utilizar la bandera fue vista como inapropiada por muchos, provocando enojo entre el público. En el primer video Gomita aparece bailando un comión sonidero con la bandera de México al fondo acumulando más de 52 mil me gusta. En el segundo video ondea la bandera mientras grita frases alusivas al festejo, pero también agrega comentarios personales, aquí llegó tu patrona la más patriota, viva México, viva Gomita, vivan los implantes, vivan las liposucciones, vivan los hijos que no se dejan de los papás explotadores. El último video la muestra subiendo unas escaleras con la bandera, haciendo algunos ademanes como un saludo militar y un paso redoblado mientras de fondo suena una canción de Juan Gabriel, el famoso compositor mexicano. La polémica se desató al instante y Gomita decidió desactivar los comentarios en todos los videos para evitar más críticas. Varios usuarios expresaron su descontento en otras plataformas, señalando que la forma en que utilizó la bandera no era adecuada, incluso mencionando que dejaría de tocar el suelo por ser motivo de denuncia y una multa según las leyes mexicanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!